Más, te quiero y juraría que a tu lado puedo ir por más Que no existe el destino y que soy yo la que puede cambiar Voy en modo amar, voy en modo amar Y si te sumas somos más Más, ahora que te encuentro en el camino no pienso parar La puerta que no se abre en este mundo si aprendes a amar Sobre que confiar, solos nunca más Suma tu voz y escucharás Dame tu mano que la lluvia no nos mojará Vamos a hacer fuego y esta llama crece más y más Vamos a buscar sonrisas, cambiemos al modo amar Dame tu mano que la lluvia no nos mojará Somos el fuego y esta llama crece más y más Vamos a buscar sonrisas, cambiemos al modo amar Y si te dudas, mira al cielo Porque el cielo te podrá ayudar Tú respira, quinta el miedo La respuesta pronto llegará Voy, girando por la vida enamorado busco mi lugar No voy a rendirme, voy a confiar, lo voy a lograr Voy en modo amar, voy en modo amar Y si te sumas somos más Ya Es tiempo de mirar hacia la luna, no lo pienses más Hacer un mundo nuevo sin mentiras, vamos a soñar Solo hay que confiar Solos nunca más Suma tu voz y escucharás Dame tu mano que la lluvia no nos mojará Somos el fuego y esta llama crece más y más Vamos a buscar sonrisas, cambiemos al modo amar Dame tu mano que la lluvia no nos mojará Somos el fuego y esta llama crece más y más Vamos a buscar sonrisas, cambiemos al modo amar Y si te dudas, mira al cielo Porque el cielo te podrá ayudar Pero tú respira, quita el miedo La respuesta pronto llegará Estoy cerca de alcanzar mi cielo Desafiando la gravedad Emoción que me mueve es la fuerza de un huracán Esto que hay en mi interior es mágico Porque todo puede suceder Y si caigo, vuelvo, voy, yo voy Y vuelvo y voy Y si no hay vuelta atrás Hay que arriesgarlo todo Bajo mis pies no hay gravedad Solo hay alas Nunca hay que dudar No está prohibido nada Cuando un sueño es real Solo hay alas Estoy cerca de alcanzar mi cielo Desafiando la gravedad Emoción que me mueve